A raíz de la aplicabilidad de la ley a contar del 29 de diciembre del 2014, obviamente surgieron algunas dudas y en especial para las regiones extremas las cuales hoy día gozan de Zona Franca. En primer lugar, y creo que se disipó la duda, aparentemente porque nadie se ha pronunciado, respecto a los vehículos usados e importados por Zona Franca, donde algún personero del gobierno decía a través de la prensa que estos vehículos debían pagar el impuesto verde dado que era su primera inscripción en Chile. Nosotros nos remitimos a la ley, artículo 3º de la ley 20.780, que dice claramente los autos nuevos. Por lo tanto, la interpretación de la palabra nuevo significa que es un auto que está sin uso. En segundo lugar, esta ley, por supuesto, como todas las leyes, tiene algunas excepciones. Y dentro de esta ley y de este artículo que dice que los vehículos pagarán este impuesto o estarán en efecto a este impuesto, los vehículos nuevos, medianos y livianos, tiene excepciones. Y entre todas esas excepciones que tiene, se refiere a los autos que van a ser importados o ingresados al país a través de zonas francas y de extensión. Territorios que gozan de esta franquicia tributaria es Punta Arenas, la región de Macallanes, específicamente Punta Arenas, y además también la primera región de Tarapacá y una zona de extensión franca que es Arica, la región de Arica e Ipanenacuata. Por lo tanto, si nos vamos a la interpretación literal de la ley, claramente estos vehículos no debieran, los autos nuevos, no debieran pagar este impuesto. Algunos lo contrarán de justo e injusto, pero quiero referirme en primer lugar a la confusión que ha habido entre las autoridades y que hasta el momento no ha habido un pronunciamiento claro. A mi parecer, viendo la ley, leyéndola una y otra vez, es que los vehículos no deben pagar este impuesto. Sin embargo, obviamente la oficialidad y la legitimidad y la veracidad de estos hechos tiene que corroborarlo justamente el Ejecutivo, que a través de sus instituciones como Tesorería, Impuestos Internos, Hacienda, aún no lo ha hecho. Sin embargo, creo que en justicia estos vehículos no debieran pagar impuestos, porque este es un impuesto nacional para todo el país, para todos los chilenos y chilenas que tengan un vehículo nuevo. Pero hay que recordar también que los vehículos comprados en zonas francas y en estas zonas extremas, tienen algunas restricciones, como por ejemplo, que no pueda circular por el resto del país, sino que por su propia región. Por lo tanto, de alguna manera, en equilibrio y en justicia, creo que el legislador en este caso consideró esto y que hoy lo vamos a hacer valer. Y por último, creo que ya a esta altura, con la aplicabilidad de la ley, esto debe estar rigiendo. Y lamentablemente, la persona que debe controlar, o la institución que debe controlar, es el registro civil. Sin embargo, ellos hoy día no tienen claro. Y para mayor confusión, hoy día vemos que las autoridades de la región de Magallanes ya tomaron el acuerdo entre ellos en cuanto a su interpretación, y ellos dicen los autos ingresados por zonas francas no pagan. Lo que no es el mismo criterio que se está ocupando en Arica, donde todavía no existe un planteamiento claro. Por lo tanto, en esta confusión, yo pido a las autoridades nacionales, ministeriales, justamente que se pronuncie respecto a esto, ya sea a través de una circular, ya sea a través de un instructivo, a las diferentes reparticiones públicas de cada una de las regiones.